Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, empiezo por anunciar que votaremos en contra de las enmiendas y no porque esta sea nuestra ley, que no lo es, no solo porque tengamos importantes discrepancias en aspectos concretos que en todo caso se reflejan en las numerosas enmiendas parciales del Venegar realizadas con el objeto de mejorar el texto, también y sobre todo porque ninguna ley de educación que salga de este Parlamento podremos considerarla nunca como nuestra, porque no se ajustará a nuestra realidad como nación y a nuestras necesidades como pueblo. El Venegar es conocido, defiende que es necesario que Galiza asuma y ejerza la plena capacidad de decidir sobre nuestro sistema educativo a través de una ley galega de educación que diseñe un sistema educativo galego público, laico y de calidad adaptado a nuestra realidad y a las necesidades de un desarrollo social, cultural y económico sobre la base de nuestras potencialidades. Vamos a votar en contra de las enmiendas de la derecha y de la extrema derecha porque detrás está el empeño de un modelo de enseñanza elitista, confesional y doctrinaria, especialmente en esa obsesión por negar la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado español. O, dicho de otra manera, es obsesión por negarnos a los gallegos y gallegas algo tan elemental que los españoles aquí en Madrid, por ejemplo, tienen garantizado cómo poder ser escolarizados en nuestra lengua. Señores de la derecha ultraespañolista, ¿qué es lo que no entienden? Ustedes reclaman el derecho a la escolarización en su lengua materna, nosotros también reclamamos el derecho a la escolarización en nuestra lengua materna. Siguen obsesionados, como confesó en su día el ministro Bert, en que la educación sea una maquinaria de españolización. Pero esa es precisamente la manifestación de su fracaso, porque solo lo que no es español puede ser o intentar ser españolizado. Permítanme, para acabar, que tome prestada para calificar a estas fuerzas políticas una frase de Castelao que su sempre engaliza «Sodes uns imperialistas fracasados». Moitas gracias. Gracias, señor Regón.